hola buenas bienvenidos a esta entrega de 19 de noviembre de 2022 es para hacer un vídeo sobre las periciales del expediente rolluela porque es un punto de ataque no que han utilizado algunas personas como llama farrerón sí que es cierto que sobre mena no hay ninguna indubitada en tanto que no se posee ninguna que sea con el sello de la fiscalía de cataluña pero se tienen muchas con el membrete tanto de su casa como de la fiscalía aunque no con sello y es por lo tanto que se puede decir que sobre la pericial de mena no está contrastada con ninguna indubitada pero hay tantas notas que el que las haya falsificado pues se ha tenido que pegar un curro que no veas de otro lado el hecho de que no exista una indubitada de mena no sé o sea que no se le pueda decir tajantemente que es la letra dice aludiendo a una que sí lo es tampoco implica que sea falso o sea simplemente que son notas muchas notas que todas cuadran entre sí y que muchas repito llevan el membrete de su casa y el de la fiscalía de cataluña pero por contra o con ruiz sí que se tiene una una indubitada vale es con expedientes sacados de la fiscalía de cataluña como vamos a ver ahora y si sale positiva y si la pericial de ruiz es positiva también tiene que ser la de mena puesto que son todo cartas cruzadas entre los dos ruiz va respondiendo continuamente amena amena ruiz si la de ruiz son ciertas también son ciertas las letras de mena porque hacen referencia a los casos en las distintas notas que hay en los casos poseen notas que mena le dice a ruiz ruiz le responde amena y así van estableciendo conversaciones o comunicaciones por así decirlo bien tengo problemas de conexión en el líbano y no me es posible no me es posible subir el documento de la pericial de ruiz pero voy a hacer alusión a un vídeo que había grabado hace tiempo hace unos meses incluso con un chico que forma parte de un caso donde interviene ruiz y redacta para la fiscalía de cataluña y lleva el sello y lleva el membreteado y lleva el registro voy a poneros el vídeo un momento tendría que subir el pdf pero os repito que tengo muy mala conexión en el líbano y por lo tanto voy a dejar un vídeo que ya hice para refrescar a la gente que sí que hay una indubitada de la pericial de ruiz sacada contrastada la letra que tenemos con con una oficial de la fiscalía de cataluña donde hablan de casos que ruiz había llevado para la fiscalía y si la pericial de ruiz es cierta también lo es la de mena puesto que son cartas cruzadas mena continuamente le responde a ruiz y mena le va indicando a ruiz cosas y ruiz le va respondiendo y repito que sobre mena no existe una indubitada clara porque que es indubitado no o sea bueno pues en el caso de ruiz lo que vamos a ver pero en el caso de mena no hay ninguna que sea que conste sea que sea tan clara como la de ruiz pero ello no implica que sea falso tampoco o sea no podrás decir ni que es cierto ni que es falso simplemente que son letras que coinciden de tanto de un lado como de otro vamos con el vídeo ahí también realizo una llamada con un chico que tiene que ver con el caso que instruye la fiscalía y que ruiz escribe los hechos los describe para la fiscalía y vemos como yo en prisión conocía un chico en mi última etapa en la sección abierta y este chico me llamó diciendo que había visto la pericial de ruiz y que uno de los casos de los que habla es el este chico es josemaría os lo voy a poner porque él me llamó para alertarme y yo hice un vídeo haciendo alusión a que este chico pues formaba parte de ese caso o sea que esto es cierto y real jose 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 que se ha ido vale donde nos conocemos tú y yo en barras en la sección abierta de barras vale y bueno cómo era esa sección abierta y cuéntanos un poco el que iba dando tumbos por la noche te acuerdas el metadónico que le pasaba a ese se quedaba dormido por el suelo no se tomaba bastantes pastillas se tomaba y se quedaba tirado encima cuando lo despertábamos le decía que no le cortásemos el rollo sino que no le cortásemos el rollo que estaba durmiendo estaba de puta madre que estaba de puta madre va como como era la sección abierta te acuerdas que fumábamos ahí y no pasaba nada los funcionarios como como era el día a día bueno tú llegabas por la noche y dónde estaba yo que pasaba conmigo nada ahí estaba la verdad te he dedicado bastante pronto me acuerdo que estabas ahí aburrido cuando llegábamos a todos llegamos a las ocho y tú ya estabas a las ocho no si a las ocho me hacían entrar que me decías tú que me decías cuando te pedía el donut vale si no nos conocimos en módulos ni nada nos conocimos ya la sección abierta pero hubo buen rollo y y somos amigos hasta que pasó y un día me llamas cuenta mirando cosas mirando así en cosas de bueno del caso al cáser y cosas del gal y cosas de estas con juan lancán varias veces nombró el expediente rollo y ya lo había escuchado en otro sitio también y entonces me puse a al principio no lo caí porque tú y yo tampoco estuvo mucho tiempo juntos dos meses o tres tanto bueno no fue mucho tiempo pero bueno yo soy malo pero bueno yo estaba con nosotros y nosotras por eso digo mira este es el santi no es la que está liando aquí con la materita roble y el zapatero de la sección abierta que te rodeaba los donos cada noche la verdad la verdad que tú allí no no había comentado nada de eso ni nada yo no sabía nunca dijiste nada de eso si solo me acuerdo que te preguntamos pero tú de que trabajas tampoco te dejamos mucha pinta así de recurrente la verdad de subastero de subastero y nada entonces ven los vídeos y me identificas como te pones en contacto conmigo por una causa tuya también unos papeles que sacaste del juzgado también salga tu dirección y tu teléfono y entonces me dijiste soy el de los donos y enseguida caí hombre José que alegría si porque con el nombre no te acordaba no me acordaba ya vale y entonces quedamos para vernos para recordar viejos tiempos y yo te cuento el expediente un poco de que va ¿no? si 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 tomamos ahí un par de veces nos hemos visto un par o tres de veces pues bueno para charlar para recordar viejos tiempos si porque me querías saludar y yo y yo también si vale entonces tú empiezas a engancharte al expediente rolluela ¿no? te llama la atención y te enganchas si si lo voy siguiendo vale y cuál fue tu sorpresa hace poco cuéntala nada viendo lo que puedas contar si y menciona a la sujeta que te iba a salir de la boya si cuando tuviste la discusión con la con la la fuda esta la es madre pues como fue ah si tú lo de era lo de la intubitada de Ruiz si bueno tú sacaste varios casos sacaste uno si de una piscina y en el siguiente en el siguiente digo hostia si ahí salgo yo salió a mi nombre y apellido de que de que iba tu película si si puedes decir un poco si va de un cine o bueno tuvimos nada era muy jovencillos un amigo dijo el coche sin carne ayer su tuvo un golpe con otro se dio la fuga y el coche ya estaba semado ¿no? como se suele decir si sale un talpino que lanza por un barranco el vehículo es este caso ¿no? si es el caso vale un momento un momento un momento un momento dame dame tiempo el chico que está hablando ahora conmigo José el chico de los donuts pues está en este sumario bueno en este en este escrito de Ruiz de la policía judicial cuando investiga ¿vale? esto empieza pues un momento aquí es el número de referencia 5990 de fecha el 9 en el 95 fue la película ¿no José? si yo diría que incluso antes no bueno ahí lo pondrá sí por ahí tribunal superior de justicia de cataluña pone aquí unidad de policía judicial y aparece esa letra que nosotros damos como indubitada para compararla con la letra de Ruiz en el asesinato de mi hermano tú le das credibilidad a lo que haya escrito bueno tampoco lo has leído porque yo no lo leí ¿vale? bueno pues yo lo he leído y sí pero bueno te puedo decir oye mira que el pino este nació en Madrid del 20 del 8 del 75 sale su DNI compró a Juan Felipe Ripoll catalán un automóvil Citroën AX todo esto te suena color gris metalizado yo no conozco el caso tú lo conoces más que yo ¿vale? por 90.000 pesetas dice Ruiz o dijo en su día porque ya está muerto esto es del 95 luego aquí voy viendo que no hay permiso ni seguro obligatorio ni nada y colisiona en varias ocasiones con otros vehículos provocando daños con mucha escasa importancia cuyo propietario denunciaron ante la Guardia Civil y los policías locales sales tú por aquí que vivías en Calhuel ¿vale? sí y mientras este último le esperaba en otro vehículo el pino lanzó por un barranco el vehículo vehículo con el motor en funcionamiento y situado en una bueno aquí está descrito ¿vale? fruto del incendio ¿vale? yo me voy saltando yo te voy dando datos que tú conoces más que yo hay un incendio 240 hectáreas en un bosque ¿vale? o sea una película de estas de torrente ¿no? por lo que veo al final acaba siendo esto éramos críos erais críos vale nada nada un momento un momento que quito ahora lo que yo te he dicho yo me lo puedo inventar con un membrete con las fechas con esa caligrafía tú me conocías o sea tú conocías el difícilmente difícilmente se está narrando la realidad yo que voy a saber que se han quemado unas hectáreas porque el Pino E se ha lanzado un coche si yo puedo pedir imagino que puedo pedir esos papeles del sumario claro tú puedes pedir el sumario pero nunca te darán esto que es de la policía judicial te darán lo que ya está escrito en papel eh 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 ya avalado por la justicia pero que avalaría esto pero es que esto lleva el sello de la fiscalía lleva referencias yo porque voy a conocer tu caso ¿eh? a través de un abogado tampoco se puede pedir sí, sí, sí tú puedes pedir a través de un abogado y ya te pondré en contacto para hacerlo ¿vale? todo eso digo a eso también lo que haya escrito a mano sí, sí oye, otra cosa ¿vale? y vamos a decir solo un apellido ¿vale? tú sabes quién es y no tienes nada que ver ya con él ¿vale? y sabes que estuvo con el Gutiérrez Carvajo el confidente ¿vale? el de la operación Macedonia bueno estaba bueno como veis es un caso en este caso de un amigo mío que lo conocí más tarde donde roban un coche no compran un coche no tenían papeles se dan a la fuga uno de los chicos lo estampa ocasiona daños y perjuicios por ocho millones de pesetas y el sargento Ruiz redacta para la fiscalía lo que hemos visto en pantalla pues eso es una indubitada que se hizo sobre la pericial de Ruiz y por lo tanto si la pericial de Ruiz es indubitada las que se tiene de MENA también también se dan por buenas en el sentido de que se cruzan las letras continuamente vamos a poner otro vídeo que hice también cuando se le respondió a iMatrix bien se está viendo en pantalla lo voy a poner en grande conocéis la letra en un momento que es que tengo tantas abiertas que de ir a la concreta vale he ido a la comparativa 1-3 ella está las indubitadas y las dubitadas vale las C son las que son indubitadas como veis aquí pone Tribunal Superior de Justicia de Cataluña unidad de policía judicial guardia civil comunicación interna vale se va a comunicar en el año 94 sobre un hecho lo va a poner en conocimiento tiene que hacer un informe la unidad de policía judicial vale esto está falsificado veis el número de referencia vamos a seguir viendo creo que más arriba hay no estas son las las que son aquí también otra no número de registro vale 6015 barra 94 7 del 9 del 94 David Navarro Sancho Pilar Estante García Raso esto se tomará como la comparativa 1-2 dice sin embargo supongo que está la 1-1 para que la historia tenga sentido vale la comparativa 1.1 dejarme si lo estáis viendo sí vale Tribunal Superior de Justicia de Cataluña unidad de policía judicial guardia civil comunicación interna señor fiscal jefe informe sobre la muerte del niño David Navarro Sancho Pilar Constante García Rasote apunta aquí número de referencia 6015 barra 94 fecha 7 del 9 de 1994 datos de filiación nacida en Encinas de Abajo Salamanca el 25 del 9 del 48 hija de Francisco y Lucía a lo mejor no lo hemos inventado todo esto también hemos es fácil te vas a no sé al ayuntamiento de Salamanca le das dinero al funcionario y te proporciona este nombre vale titular del DNI 7785581 todo esto te lo dan ahí con un poco de dinero de mi padre tú sobre todo le dices es dinero de rollo y la editor le dice ah vale sí estamos acostumbrados domiciliado en Barcelona calle Gossol 39 también sabíamos la dirección porque también aunque en era Salamanca donde se consultó pero en Barcelona el del registro le dimos dinero o lo sacamos de alguna base de datos de acuerdo con la información mercantil de que se dispone pensad que aquí es un asunto de creo que indemnización doña Pilar aquí no sé bien lo que pone en tante voy a leer vale lo que sea García Rosa es administradora única de la asociación formación infantil SL y dueña de hecho que se dedicaba a la explotación del colegio guardería Children cita en la calle Brook 136 138 entre suelo derecha de Barcelona a la que asistían niños comprendidos entre 1 y 3 años de edad teniendo como empleada a Julia Bosch Romay Inés López Vilanova y Elena Miró Vallés todo esto nos lo hemos ido inventando cogimos unos nombres una mercantil fuimos al registro mercantil y el Juan Martínez Grasa sacó los datos y el chinito que hacía la letra de Ruiz nos falsificó el membreteado se inventó un registro vale y sirvió para para que sea la indubitada es la explicación vale que daría en matriz no bueno es un caso real cada una de estas tres empleadas tenía asignado un grupo distinto de niños cuando esto se hallaba realizando las actividades formativas y educativas propias de la guardería este caso supongo que existiría con tanto detalle lo sabemos tenemos los informes de la judicial que son más extensos que una noticia de prensa sigue con la referencia con el nombre de David Navarro Sancho Pilar Entante García Raso 2 sin embargo en las horas comunes de recreo y salida del patio las tres empleadas debían encargarse conjuntamente y sin distinción alguna por grupos de datos cualquiera otra de la vigilancia de datos y cada uno de los niños que se encontrasen en actividad de recreo por decisión personal de Pilar Entante propietaria de la guardería durante los meses de verano y por espacio de varias horas al día se instaba en el patio se instalaba en el patio una piscina de lona desplegable para que fuera utilizada por los distintos niños entre los que asistía el llamado David Navarro Sancho durante la mañana del 31 de agosto de 1994 que Arimain no era director del instituto como de ordino porque no se había formado claro las hacen más tarde las notas las rehacen no estás hablando con idiotas digo Mena y Arimain durante la mañana del 31 de agosto de 1994 como de ordinario se encontraban en el patio diversos niños haciendo uso alguno de ellos de la piscina desplegable entre los cuales David de sólo 16 meses de edad que había sido introducido en la misma por Julia Vos Romain en un momento determinado sin que las tres empleadas se percatasen de ello cayó el niño David Navarro Sancho estirado boca abajo en el interior de la piscina no pudiendo reaccionar dada su corta edad permaneciendo con la cabeza bajo el agua durante unos minutos hasta que observada la circunstancia por la empleada Joaquín Vos Romain cogió al niño intentando reanimarlo con varios golpes en la espalda tras ponerlo boca abajo en el suelo colocándolo posteriormente sobre la mesa de un aula donde intentó reanimarlo nuevamente practicándole esta vez respiración artificial como el niño no reaccionaba la tomó Julia Vos Romain en brazos dirigiéndose rápidamente a la cercana clínica Ficarola y Pera cita en el número 340 de la calle Provenza donde llegó con el niño estirado e inerte todo esto te lo explican en el te compras el TV o el cipi zape y te lo explican esta historia una vez allí la recepcionista en presencia de un fisioterapeuta procedió a llamar por megafonía al médico de guardia como este no atendía la llamada bien por no hallarse presente bien por no haber Julia vale vais viendo como firma Ruiz lo vais viendo este es otro caso que nada tiene que ver con asesinatos son personas que también hacían trabajos buenos también detenían a delincuentes y o sea es que no termináis de entender la mentalidad de esta gente algunos algunos y Matrix sobre todo no llegará es decir yo no sé si es profesora de parvulitos empiezo a pensar o de qué curso porque la mentalidad es infantil o sea mirad esta letra vale donde están hablando de casos casos registrados bueno Inma sé que tienes corazón yo no sé si te están pagando pero aquí están las notas las indubitadas que hablan del asesinato de mi hermano vale de cómo le inyectan una jeringuilla trucada no sé cómo va a terminar tu vídeo no sé cómo va a acabar esto no sé qué vas a hacer cuando estés viendo todo esto no eh aquí hablan del asesinato de mi hermano que lo va relatando Peña vale y como has visto hay hojas de la fiscalía estás viendo la pericial acabas ya de has metido la pata en tu última frase que has dicho narran el triste y vil asesinato de mi hermano vale Javier Royola Samit lo estáis leyendo aquí vale entonces eh espero no sé si eres humana o tendrás corazón tendrás no sé entereza serás coherente de momento ya has metido la pata varias veces ¿no? o sea puedes bueno pues aquí hemos visto la pericial de Ruiz sobre una indubitada sobre casos de la fiscalía de Cataluña donde claramente Ruiz se dedicaba pues a redactar lo que había sucedido para la fiscalía informes para la fiscalía y si os fijáis ya en el año 94 o 95 le llama señor fiscal jefe porque era como a quien tenía de jefe era fiscal jefe de Barcelona el fiscal Mena hemos visto las indubitadas del sargento Ruiz por lo tanto ya no hace falta la de Mena simplemente porque se van cruzando continuamente los datos uno le pregunta el otro le responde y van hablando sobre los mismos temas con lo cual queda desmontado el hecho de que no existen indubitadas la de Ruiz ya vale para las dos bueno lástima que no lo he podido hacer con los PDF porque los los tengo que descargar de Dropbox y el internet me va muy lento en el Líbano pero se volverán a hacer cuando regrese a Barcelona sin más lo dejo aquí como siempre adelante difusión y pasemos a la acción en el Líbano Gracias.